Rosa Martínez contra la banda de la tarta, en su editorial del periódico digital Voz Populi, titulado Igualdad. Tenéis que pillarle el puntito a la bragueta. Hablan del revuelto que estas mujeres están generando después de las diferentes polémicas con la ley del solo sí es sí. Estamos más que acostumbrados a los delirios del Ministerio de Igualdad. Esta vez veníamos del vídeo en el que las mujeres comenzaban a hablar de sexo. Se han vuelto a gastar el dinero de todos en un anuncio ridículo y bochornoso. Y todo porque las frustradas que se han apoderado del Ministerio de Igualdad, y lo digo sin tapujos, no saben follar. Al fin y al cabo, el resumen de unas feministas que se están apoderando de un ministerio entero. Para mí es tan escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen no, prefiero la penetración antes que la autoestimulación. Y va a tocar hablar de tener relaciones sexuales con la regla. Y va a tocar hablar de cómo sentimos las mujeres placer. Las Podemitas se centran ahora en explicar cómo las españolas deben tener sexo o qué preferir para la estimulación. Algo que las mujeres de este país, como Rosa Martínez, interpretan como un autoritarismo por lo que han sufrido. Irene, cariño mío, si yo imagino que tiene que ser muy triste ser la cornuda de España, que te los hayan puesto por delante y por detrás, tristras, públicamente, siendo el hazme reír del país. Si yo me puedo hacer una idea de lo poco placentero que tiene que ser acostarse con un tío que solo piensa en sí mismo. Sostiene que solo tiene que hablar de tener relaciones con la regla o no con su marido. Las ideas de este ministerio están muy lejos de la educación sexual. La única que impide disfrutar del acto es una misma. Y si Pablito no quería ni tocarte cuando tenías la regla, se lo lloras a una amiga. Que tus traumas nos salen carísimos a los españoles. En España, según la periodista, no hay ninguna sociedad autoritaria ni patriarcal que exija una conducta a la mujer en estos asuntos. Por lo tanto, considera que no hay nada menos feminista que decir que una sociedad occidental es una tiranía patriarcal. Además, eso deja por los suelos la labor de las mujeres que han contribuido en la construcción del papel actual que representan. Pero en medio de todas estas frases llega el último y polémico término de la banda de la tarta. La violación inversa. La violación inversa es otra forma de acoso machista. Es rechazar a una mujer porque no te gusta. De aquí a que con sus delirios lo conviertan en un delito, quedan dos siestas. Una invención que para la columnista va a perjudicar a muchos hombres. Hombres, estáis perdidos. Os vais a tener que tirar a los ogros que nadie tocaría ni con un palo porque lo contrario es acoso machista, violación inversa y el placer sexual de la mujer es un derecho. Por ello, no duda que la ley trans valdrá para que algún hombre se libre de ser un violador inverso. A ver si va a ser por eso lo de la avalancha de solicitudes de cambio de género de hombre a mujer en la primera semana de vigencia de la ley trans. Para Rosa Martínez no es ningún secreto que en este próximo diciembre estas mujeres dejarán la política, una vez lleguen las elecciones. Tienen los días contados y no harán más chapuzas convertidas en ley. Pero el resumen de esta legislatura, en lo que al feminismo se refiere, es... La una filósofa y la otra psicóloga, proclamando ambas que los penes son fachas. Pero a ninguna de las dos se les ocurre acudir a un sexólogo. Y el problema es por esta sociedad patriarcal en la que vivimos. Claro, claro. El problema no va a ser que no sabéis lo que es un buen polvo. Que estáis pidiendo a Rabocop a gritos. ¡Gracias! ¡Gracias!